La polarización que alimentan muchos políticos y las redes sociales nos ha metido en una espiral en la que parece que todo tiene que analizarse en blanco o en negro. Se evita entrar en matices y en estos momentos en economía son importantes. Un claro ejemplo lo tenemos en los datos del paro que el gobierno quiere capitalizar después de nueve meses seguidos de bajada consecutiva de desempleo. Que este mes de noviembre se haya producido el mayor incremento del empleo de la serie histórica es una buena noticia, aunque lógica si pensamos en el punto desde el que venimos, una fuerte destrucción de empleo que se produjo por la pandemia. La afiliación también ha mejorado y como ha subrayado el ministro José Luis Escriba ya superan casi 300.000 trabajadores el nivel de empleo de febrero de 2020, el mes anterior al inicio de la pandemia. Estos datos no obstante no incluyen ni las más de 125.000 personas que siguen en ERTE ni a los 134.000 autónomos que están en cese de actividad. Pero ni siquiera teniendo en cuenta esta puntualización se explica la gran diferencia entre los datos del gobierno con los que recoge la central de balances del Banco de España. Esta encuesta dice que el nivel efectivo de empleo es todavía un 9% inferior a antes de la COVID. Quizás la explicación a esta doble lectura está en el tipo de empleo que se está creando. De hecho la EPA también mostró que las horas trabajadas son todavía un 2,5% inferiores antes de la pandemia. Y los datos del Ministerio de Empleo dicen que uno de cada tres nuevos contratos han sido a tiempo parcial. Escriba ha sacado pecho para destacar que esta recuperación del empleo se ha dado en un periodo mucho más breve al de la crisis financiera. Y tiene razón, pero la pregunta pertinente sería entonces si la reforma laboral de 2012 habrá influido en algo en esta mayor agilidad de la recuperación del empleo. Lo que sí se puede decir es que esta reforma dejó pendientes algunas cosas y de ahí que la calidad del empleo siga sin ser la deseable para la cuarta economía del euro. De hecho hay un dato que sigue siendo demoledor y es que España tiene más de 3,1 millones de parados y somos líderes de desempleo en la eurozona. Nos hemos resignado a tener una tasa de paro del 14,5%, una cifra desorbitada para un país europeo. Los matices a este dato tampoco son un consuelo. Hablan de una economía sumergida, de un modelo productivo con carencias, de un país sin oportunidades para los más jóvenes y de un problema social que necesita solución desde hace ya demasiado tiempo.